Bueno, buenas tardes a todos. ¿Jorge? No, ya me estoy viendo, claro. En realidad yo no voy a hablar de la trayectoria del doctor Moreno. Me parece que el resumen que acaban de presentar es más que suficiente. Y además creo que todos los que estamos acá, si no conocemos la trayectoria de Moreno, nos equivocamos de Aula, o de Sara. Entonces, yo quiero hablar de otras cosas. Quiero hablar de cómo veía Moreno, porque yo también fui joven, tuve cabello y fui delgado. Quiero hablar de cómo lo veía Moreno desde la Universidad de La Plata cuando era un estudiante. Y algunas cosas me dijo mi profesor acerca de Moreno. Entonces voy a tratar de explicar algunos puntos de mi enlace con Moreno a lo largo de mi vida y obviamente de parte de la vida de él. Tal vez no solo la ecología, sino hasta el nombre, ¿no? Voy a hacer algunas referencias personales que no tienen como misiones desalzar mi figura, sino simplemente poner en contexto aquello que después me permitirá hacer referencia a mi vinculación con Jorge Moreno. Yo estudié en La Plata Botánica entre los años 1966 y 1970, o sea, en el Paleolítico Inferior. Y en esa época estudié botánica porque el que me entusiasmó para hacerlo fue un profesor que fue Humberto Fabris y me puso en las manos del doctor Ángel Lulio Cabrera, que encontró en mí un buen chofer para reemplazar al que tenía, que tomaba demasiado, renegaba de más y trabajaba poco. Entonces encontró en un estudiante una buena solución para llevarlo al campo, lo cual me significó a mí personalmente más de 220 días de campaña recorriendo especialmente el noroeste del país para juntar plantas para la flora de Jujuy. Y los primeros conceptos de ecología surgen de él, para mí. Claro, era una visión de la ecología propia de esos tiempos y propia de alguien que venía del campo de la botánica taxonómica, de manera que sus mensajes eran sencillos, claros, precisos en las definiciones, pero no avanzaban en el terreno ni de la metodología ni de la posibilidad de hacer investigaciones en ecología. A pesar de que él había hecho trabajos muy interesantes de tipo fitosociológico, su enfoque era, digamos, como ocurría en esa época, con poco énfasis en la metodología, pero con mucho sentido común, que en él abundaba en exceso, diría, por la capacidad que tenía de interpretar la naturaleza. Lo cierto es que a partir de esa época en que nos daban las cosas fundamentales, con las ideas clemencianas, con los temas clásicos, ¿no?, que predominaban en los 60 pero que provenían de mucho antes, y de la metodología, por ejemplo, del relevé de Bram Blanquette, que algunos habrán practicado, pero que no había ningún libro que dijera cómo aplicarla. Siempre recuerdo que el primer libro que habla de cómo aplicarla es hacer una tabla de Bram Blanquette, que es el libro de Ellenberg y Möller-Dombois del año 74, o sea, posterior a lo que yo estoy contando. Entonces, yo estaba terminando mi carrera a fines, digamos, a principios de los, a fines del año 1970, y estaba pensando en hacer una tesis doctoral. Y la tesis doctoral, Cabrera me da, me dice, bueno, a ver, si vas a trabajar en taxonomía, vamos a ver cómo andás. Entonces me da una compuesta para que determine. Entonces yo tomo la compuesta, me siento ahí frente a una pared en el subsuelo del museo, la determino y digo, vuelvo a los 10 minutos a Cabrera y le digo, ganizoga, parviflora. Me dice, muy bien. Bueno, ahora te doy tres. Entonces me dio tres plantas. Vuelvo al mismo sitio, me pongo la lupa, agarro la flora, la trato de terminar y digo, bueno, esta es ganizoga, parviflora. Esto es parecido, pero no estoy muy seguro. Y esta tercera no sé qué es. Entonces vuelvo y le digo a Cabrera, mire, tengo estas dudas. Entonces me dice, bueno, toma, llévate cinco. Me da cinco plantas y entonces encuentro una segunda ganizoga parviflora y tres que no sabía qué era. Dije, bueno, esto está claro, la taxonomía no es para mí. Entonces a partir de ese momento volví a las fuentes de la fitosociología, que era lo que podía hacer con Cabrera al lado. Y Cabrera me dice, vamos a hacer, tenés que hacer las comunidades vegetales de la Sierra de Tandil. Y yo digo, bueno, fantástico, ya estaba la flora de Buenos Aires prácticamente terminada, o sea que no había muchos problemas de ese tipo para resolver. Y teniendo la Cabrera al lado, no había planta que no conocía en todo el país, así que no había dificultad en tipo taxonómico. El asunto era del campo y muestra. Entonces le digo, doctor, pero yo, en la parte metodológica estoy flojo, no termino de entender cómo es esto. No, dice, pero vos sabés, dice, con los cartoncitos, te anotás la lista de especies, le pones la escala combinada de Bram Blanquette y vas armando las distintas comunidades que encontrás. Claro, no se olviden, ya estaba Craig Smith y ya había otros libros que apuntaban para otro lado, ¿no? Pero Cabrera era de las personas que cuando veía, por ejemplo, el primer ordenamiento polar de Braille Curtis, que algunos recordarán, dijo, ¿dónde están las plantas? Porque efectivamente lo que uno quería era unos ejes de ordenación y no veía dónde estaban las plantas. O sea, que era un botánico muy botánico y entonces le digo, ¿cómo puedo hacer con esto? Y me dice, bueno, podés ir a pedir ayuda, podés ver a algunas personas. Y le digo, ¿a quién podés ir a ver? Al doctor Jorge Morelo, fue el primero que me nombró Ángel Cabrera. Y después me dijo, también podría llegar a ver un muchacho que está en agronomía, que es Rolando León. Entonces yo arranqué por el doctor Morelo. Y ahí empieza la historia. Ahí empieza la historia. Entonces, me acuerdo que le llamé por teléfono al INTA. Recuerden, estamos hablando de la época de la máquina de escribir, el Facit, ¿no? Y la paloma mensajera. Nada de internet, nada de mail, nada de nada. Entonces llamo al INTA y me dan una entrevista con Morelo, un X día que ni recuerdo, y ahí me mando casi tres horas de trenes y subterráneos y cosas para ir hasta el INTA de Castelar. Y entonces me encuentro con Jorge. Y entonces le planteo dos cosas. Le planteo, en primer lugar, el tema de la tesis, y asimismo le planteo que se estaba creando la carrera de ecología en el Museo de la Plata, y que una de las materias que había que dictar era pastizales y estepas. Así se llamaba, no me había pedido aclaraciones mayores. Entonces, yo me dice Cabrera, bueno, Jorgito, vos podés, como hacía Cabrera con todo, vos podés, y le daba una palmada a uno y lo empujaba en medio del vacío, ¿no es cierto? Vamos para adelante. O sea, una persona que siempre confiaba en uno y entendía que la muchachada era muy capaz de salir adelante con sus cosas. Y entonces me dice, bueno, yo te voy a dirigir para que vos puedas cubrir esta materia, porque no se había presentado nadie al concurso como profesor. Entonces, yo era jefe de trabajos prácticos y me mata al frente. Y yo te voy a ayudar. Iba a la casa de él, la biblioteca enorme, ahí leía cosas. Pero me dice, pregúntale a Morelo a ver qué tenés que poner. Y esa, para mí, en esa reunión que tuve con Jorge, que no sé si se acordará de algo de esto, fue sencillamente alucinante. ¿Por qué? Porque yo fui a hablar con Jorge Morelo, y Jorge es de las personas que de golpe entran en una ensoñación cuando habla con Jorge. Se sonríe, vuela, está en una nube, y piensa, y de golpe baja, se pone serio, y empieza a tirar las cosas. ¡Tam, tam, tam! Entonces, yo aprendí ahí varias cuestiones. Aprendí que Morelo veía la ecología, como dice mi amigo y profesor y mentor, Ariel Lugo, veía el antropoceno desde antes que surgiera esta palabra. Su concepto de la ecología era un concepto absolutamente funcional, y además de ser funcional, el hombre estaba presente en lo que él planteaba. Y eso a mí me significó una bisagra en el tiempo, un cambio de visualización de esta carrera, y me hizo ver que eso era lo que yo quería hacer. Tengo unos machetes infernales que he hecho hoy a la mañana. La venía pensando hace varios días, pero recién me resolvieron estas cuestiones. Ahora bien, nos venimos en el tren y en el subterráneo hablando de todo esto. O sea, salimos de Castelán y la seguimos en el tren y en el subterráneo. Y yo me volví a la plata con toda la cabeza revuelta, porque me había dicho un montón de cosas las cuales algunas no entendían. Tenía 21 años, 22 años. Y entonces me puse a pensar, y cuando yo me puse a pensar y empecé a leer y a reflexionar sobre lo que me había dicho, me había dado cuenta que realmente había acertado absolutamente con esa visita, y lo que puedo decir hoy es que Pastizales Estepas, si tuvo algún contenido que valía la pena, fue gracias a ustedes. Por otro lado, la tesis. Me vuelvo a fines del 71 con la tesis que se llamaba Las Comunidades Vegetales de las Sierras de Tandil. Me había hecho una sábada de doscientos y pico de relevamientos por otras tantas especies, y ahí me la había pasado, como les dije, sin saber cómo lo hacía Abraham Raquette, nunca me enteré cómo hice una tabla de esa Abraham Raquette, moviendo filas y columnas hasta que me quedaron las tablas con las comunidades que parecían razonablemente buenas. Y entonces yo me fui a ver a Moreno con esa tabla, y la desplegamos en el escritorio. Yo no sé si se acuerda de Jorge algo de esto, me imagino que no. Pero yo no me puedo olvidar jamás de las palabras que usted dijo. La miró de nuevo, se sonrió, me miró y me dijo, poco ortodoxa. Perdón, poco ortodoxa, hijo, pero me gusta. Creo que estas cosas lo van pintando, ¿no? Lo van pintando. Yo, a esta altura, ya había leído muchas cosas. Yo soy hijo de un panadero, no vengo de un seno de alta cultura, vengo de un seno de mucho trabajo. En mi casa, mi viejo me decía, ponete detrás de la máquina, tenemos que hacer 5.000 sándwiches de jamón y queso. Entonces, para mí, el arranque de la universidad no fue una cosa sencilla, y mucho menos el arranque de la investigación. Entonces, para mí, todas estas eran las puertas que me llamaban mucho la atención. Entonces, a esta altura, del final de la tesis, yo había leído muchos trabajos. Y entre ellos, unos cuantos de Jorge, ni que hablar de los trabajos sobre la provincia fitogegráfica del monte, pero había realmente un trabajo que a mí hasta el día de hoy me sigue fascinando, Jorge, que es el trabajo de India, donde está el modelo de leñosas colonizadoras en el chasco. Y yo creo que eso refleja la profundidad de pensamiento y la capacidad de integrar datos de Jorge Moreno. Todos hablan de ello, ese trabajo. Lo primero que quiero decir es que es muy interesante, a pesar de lo que se dijo aquí, de las publicaciones internacionales, y me consta, pero ese trabajo es un trabajo de primera línea en una revista local que merecería estar en Nature. Digo esto porque este tipo de trabajos es como que muestra que Jorge siempre estuvo adelantado a su tiempo. Cuando todos estábamos haciendo comunidad vegetal, él se había mandado a la provincia fitogeográfica del monte. Cuando todos estábamos pensando a ver cuál era el factor que actuaba en la Sierra de Tandil, en la Ventana, en la Cordillera, donde fuere, él se había hecho un modelo que relacionaba el ganado, la historia, el clima, el pastoreo. O sea, infinidad, infinidad de variables las metió en un modelo que hasta el día de hoy lo traduje en un formato del modelo de lenguaje de energía de Ordon y lo sigo dando en las clases. Entonces, hoy está hablando de ecología del paisaje, que en realidad no empezó con las uvas. Si alguien me pregunta a mí, ¿quién fue el primer tipo que hizo algo de ecología del paisaje en la Argentina? Hay que remitirse al trabajo de las grandes unidades de vegetación y ambiente del Chaco. Y está bien, porque la ecología del paisaje viene de Troll, pero hoy es otra ecología del paisaje. Y ahí está metido con los arquitectos. Y hablando de los problemas de la Ciudad de Buenos Aires y el entorno, el avance de la ciudad y los problemas del entorno urbano, ¿cuántas personas están haciendo esto con la lectura integral que hace el grupo de GEPAPA? Levantenme la mano todo lo que conozca alguien que tenga esa capacidad. Hay mucha gente hablando de urbanismo, mucha gente hablando de los problemas de los entornos urbanos, pero la inteligencia metida en interpretar esas cuestiones que hace el grupo de GEPAPA, yo no lo he visto en nuestra gente. Y acá tenemos la figura que está delante de eso. Otra cuestión que muestra el perfil de Jorge y la inteligencia de Jorge, es que Moreno empleaba palabras que en principio parecían esnobes, o simplemente ocurrencia de una persona. Les voy a dar un ejemplo, y disculpe Jorge si me equivoco en la interpretación. plantas o especies cicatrizantes. Esa la opinión Jorge, no viene de otro lado, búsquenme qué libro habla de plantas cicatrizantes. Y yo ahora les voy a hacer mi interpretación, ahora que el tiempo me pasó y creo que en alguna medida no en vano, les voy a hacer una interpretación de esa palabra. ¿Qué quiere decir? Por eso digo, parece no, parece una ocurrencia, y dice, mira, ahora las plantas pioneras, en vez de ser pioneras, le llaman cicatrizantes. Y yo les voy a decir cuál es mi visión de la sucesión. Por eso cuando le interpreto esto, vibro como me imagino que vibraba ahí cuando le salían de la cabeza estas palabras. Y yo lo veo a la sucesión como el proceso de reparación del ecosistema a través del tiempo. Y qué mejor que para reparar algo, que cicatrizar. Díganme si esta palabra es mejor o peor, y encima poética comparada con planta pionera o con planta común. Será algo peor, será algo. Que la gente ni sabe lo que es, será algo. No les quiero decir muchas otras, porque hay muchas otras y uno busca en la historia de las cosas que ha hecho Jorge palabras parecidas, que tienen mucho más profundidad de lo que algunos suponen. Pongan cada trabajo de Jorge en su tiempo y comparen con el estado del conocimiento en ese momento. Siempre, reitero, siempre estuvo adelantado, siempre sorprende, siempre se aprende, siempre induce a la reflexión. Voy a decir algo que para muchos parecerá sencillo. Que el libro del 95 esté sobre los... Yo no me acuerdo los títulos, tengo muy mala memoria para los títulos concretos. Estos ahora pidan que haga milagro porque yo ya estoy viejo y me está también patinando el disco rígido, ¿no? El libro del 95 sobre el perfil de Sudamérica. Y que lee ese libro y quiere tratar de explicarse la organización de los idiomas de la Argentina, tiene ahí una obra de arte en los párrafos donde él explica el efecto de los anticiclones del Pacífico Sur, del Atlántico Sur, el eje ordenador, creo que es esa la palabra que emplea, de la corrigida, y todos los sistemas de la montaña. Cuando uno lee eso, para un chico yo empleo ese mensaje, esa lectura, cuando sé de ecología general, porque es la mejor manera de entender las regiones biogeográficas y los biomas de la Argentina. Mucho más funcional. Ese fue un legado de Jorge. Fue de las primeras personas que entendieron que la ecología era función. Bien. Yo no quiero aburrirlos mucho con todo esto. Déjenme decirle a Jorge por qué lo admiro profundamente. Hay infinidad de razones, pero voy a nombrar algunas. Primero, porque he sentido en carne propia entonces, como siendo un novato, que me escuchaba y me prestaba atención como si fuera el más formado de las personas. Me escuchaba en esas primeras visitas que le hice como nunca nadie me ha prestado atención. Y eso es dar confianza a las personas, es dar seguridad a aquellos que recién se inician en su carrera. Creo que si hay una palabra que caracteriza a un investigador, es la palabra curiosidad. Si uno no tiene curiosidad, difícilmente pueda interesarse en las cosas, encontrar problemas y definirlos en profundidad. Jorge Morelo es un curioso en el gran y buen sentido de la palabra. Y eso es lo que explica por qué ha indagado siempre temas tan relevantes, por qué está en la cresta de conocimiento, por qué no ha temido en variar a lo largo de su historia los temas que ha tratado. O sea, acá tenemos un ejemplo de las nuevas posiciones o paradigmas ecológicos que dice que lo normal es el cambio. Y Jorge representa el cambio, pero el cambio en el avance de conocimiento. Otra característica particularmente del área de la tecnología o de los tecnólogos es la creatividad. Y yo me pregunto, ¿cómo se pueden proponer soluciones a muchísimos problemas que involucran a la naturaleza y al ser humano si no se tiene creatividad? Jorge es un creativo. Por último, si no se me mezclan todos los papeles, quiero decir lo siguiente. Me se mezclan los papeles. Así que aguanten. Acá estamos. Esta madura. Más dura, ¿no? Madura. Más dura. Yo admiro la actuación y el coraje de Moreno en muchas decisiones institucionales que tenían connotación y trascendencia política. no porque coincidiera con él en muchas de las cosas que decía, pero fundamentalmente porque para decir muchas cosas que dijo hay que tener mucha condición. En fin, querido Jorge, quiero manifestarle que si bien no soy discípulo suyo como Rodolfo Burckhardt, como Inés, como Inésita Alvarez, como Guillermo Wolstein, como Jorge Adán Morino, me hubiera gustado hacerlo. permítame sentirme, aunque sea en parte un poco integrante de ese grupo privilegiado de personas de mi generación que se formaron a su lado. Déjenme decirle también que si bien mi maestro botánico fue Ángel Cabrera y mi mentor ecológico fue Ariel Lugo y lo sigue siendo, usted fue una bisagra porque fue la persona que me permitió pasar de la botánica a la ecología entendiendo antes de ir a formarme con Lugo de qué se trataba la ecología. Como dije, que la ecología es función y que el hombre está para servir y que lo que debemos hacer tiene que tener alguna consecuencia de alguna forma sobre la sociedad que nos paga. Que no es solo la broncemia de publicar en revistas de primera línea que también sé defenderme en este formato y lo he hecho, pero eso no es lo más relevante. Lo que es más relevante es saber más del Chaco, saber más de la Serra Misionera, saber más de la Patagonia y tratar de acercar, y acá se habló, la doctora Avila hablaba hoy de hacer la biodiversidad regional. Pues creo que por ahí viene el camino y usted fue un ejemplo de todo eso y por eso es que quiero agradecérselo. Quiero decirle que a pesar de esta posición en que me quiero ubicar, usted no tiene la culpa de nada, ya me lo dijo mi papá, mi papá me decía que yo era un mal aprendido porque él me había educado bien, por lo tanto, que nadie de acá, si tiene algún problema conmigo, se lo transfiera a Jorge el asunto. Y por último, para terminar, quiero decir lo siguiente, vivir es importante, pero más importante es dejar huellas. Y usted, querido maestro, ha dejado un zanjón de la gran flauta. Gracias. Le agradecemos al doctor Jorge Franchi y ahora damos lugar a la exposición que sobre la tarea cotidiana, anecdotario e historias del doctor Morelo nos va a presentar la licenciada Inés Gómez.